Vamos a bailar el tema llamado Poco a Poco Vamos a bailar, se llama Poco a Poco una poblana de corazón Hermanos Mesa, esta noche, las hermosas hermanas Chebanchi, Josefina y Yosma, Sabón, Asi, Barreni, Arturo del Chabón, Echoncito, Podrosita de Choraca, el Poncho Chicharrí, chamacos de la isla, esta noche Vamos a bailar, el güerita mala, la güerita mala, mi carnal, el piña, moicanos de Cholula, cariñeros de corazón, mi piña Hermanos Mesa, Lili Modrago Vamos a bailar, como dice Se llama Poco a Poco Poco a Poco Poco a Poco Veando lo que yo perdí Go ¡Cocumpia! Vamos a bailar, este tema como le gusta, el famosísimo Flaminta Ballinas de la 25 Y compadre el famoso Se lobo No te dije que no me venieras a distraer Ahorita vas a ver Vamos a empezar Mari Martínez Esta noche de corazón Se llama poco a poco Graben el sabor de mi tierra Aunque nos cancele los videos Sí señor El sabor de mi tierra Chévere que chévere Vamos a bailar que bonita rona Oye que chulada Poco a poco El fantástico sonido Se llama poco a poco El sabor de mi tierra Y no volvió Escúchala ángeles Poco a poco Todo se derrumbará Huerosky TV Moicanos y moicanitas de Cholula Para la punke Que recuerdos Alfredo Y el pequeño Santiago Fantástico Para mi canal Y vamos a llave Siempre contigo Esta noche de corazón Y sabes Vamos a bailar Para el famoso piloto Con el RDC de Chonaca Allá en Cana El famoso piloto De parte del índice Un dragón cortesía Hoy Y seis Úsela Para mi canal Vamos a cargarizar El famoso Cuba Hoy El famoso Chile Y Budas de la Libre Sonido Perla Colombiana Organización Lucio Caricia Madraza de corazón Hoy Caricia Y el famoso Javier Esta noche de corazón Mario Junior Rayito y Mimi Budas de la Maldita Libertad Los Mil Amores Amor 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 Y el famoso Rosy Esta noche Para la banda de San Pablito Xochimihuacán Esta noche Cariciero sin peruano Cariciero de corazón Esta noche vamos a bailar Como dicen Para el changuito Los chamacos en la 17 Y esta noche de corazón Santa María de Zacatepec Lluvia brise y negada Lluvia brise y negada Y Nevada Ahí dice Granada Lluvia brise y negada Nevada Esta noche Anunciando su llegada La hermosa Kika La chica Huille Esta noche de corazón Ajá Bueno vamos a chica Huille Mandarnos un caricioso De bienvenida El famoso Rosy Si señor Se va Caricia Esta noche Los Budas de la Libertad Y sonido Más poder Hermanos Besa Esta noche Mi compadre El Baril Y el famoso Oso El Osmaloso Esta noche Budas de la Libertad Se va Poco a poco Para toda la boda De San Bernas Siempre son